De los creadores de Te compro tu novia, llega la novela que estabas esperando. Ella es dulce y va a conquistar tu corazón. Sí, hija mía, hoy cumple 18 años y mañana tienes una importante entrevista de trabajo. Es por eso que tengo este regalito para ustedes. Gracias papito, es un hermoso retrato de mamita antes de morir en ese terrible y misterioso accidente. Sí, mi hijita. Sí, mi hija. Te prometo mamita que voy a llevarte conmigo siempre, siempre. Una historia de amor única. Estoy muy nerviosa por la entrevista en la empresa más importante de todo el país. ¡Deténgalo! Muchas gracias. ¿Es tu madre? No, es mi mejor amiga. Me refiero a la mujer del cuadro. Sí, es ella. Es un retrato de mamita antes de morir en ese terrible y misterioso accidente. Es muy hermosa. Como tú. Daniel Osvaldo. Un placer. Un placer. Lo siento. Debo irme a otra locación. Discúlpame Luis Fernando. Debo dejarte ahora. Hay unas chirusas malolientes aquí. ¿Qué hacen ustedes aquí? Yo vengo por una entrevista de trabajo. Aquí no hay ninguna entrevista. Y menos para una pobre criatura como tú. Mira lo que eres. Parece como si tu madre acabara de morir en un terrible y misterioso accidente. ¡Mamita! ¡Retírate! ¡Retírate de mi vista! Pasión, locura y deseo. Ya te lo he dicho mil veces. No quiero trabajar en esta maldita empresa. Pero Daniel Osvaldo, no seas tonto. Es tu futuro y la empresa. Ya te lo he dicho mil veces. ¡Quiero ser mariachi! Como que me llamo Osvaldo, Osvaldo, que eso jamás lo permitiré. Para hacerte compañía todos los mediodías de tu vida. Llega... ¡Dulce! ¡Daniel Osvaldo! Dulce de cajeta. Una empalagosa historia de amor. ¡Gracias! Dulce de cajeta. Dulce de cajeta.